Vamos a continuar un tema más para seguir bailando ¡Báinela! ¡Báinela! ¡Dice! ¡Báinela! 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 ¡Báinela!se a mi mujer También se ven directo hacia mi mujer ¡Báinela! ¡Es la Iglesia de Porき! ¡Báinela! 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 ¿Y esa trains quewwis cierto? Y le soy uno de la mañana ¡Báinela! ¡Báinela! ¡Báinelo! ¡Báinela! ¡Báinela! De la china y el calde, de la niña y soy, de la cocina, todo le espera Le quiso a los nepes, le quiso al collán, le quitó la bruza y todo lo demás Mi mujer gritaba, ¡ay nadie me mueve! Y perdí la mente a mi mujer y le contesté Anda, dile que te dé la cabeza, está cansada, pero niños, oye, en la cocina, no me lo esperas Anda, dile que te dé la cabeza, de la china y el calde, pero niños, oye, en la cocina, no me lo esperas Anda, dile que te dé la cabeza, está cansada, pero niños, oye, en la cocina, no me lo esperas Anda, dile que te dé la cabeza, de la china y el calde, pero niños, oye, en la cocina, no me lo esperas Es el gorila, al ritmo de cumbre de la supertana especial, le complacemos, oiga